Música Pero yo no llego por mata Jooo Uy espera, 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 espera Hijo a mi que me ha ido miedo La cámara por todo que sea Esto, todavía es, llevo un personal Switch Y todavía hay puto drama con el trailer Esto te lo juro Ya, voy a seguir sacando yo la otra Suerte Es para arriba, la robadora sale para arriba Y este botón, este botón y para arriba ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Llega a ver a juego Yo pensaba que la había roto de verdad El total de aquí Vamos a ver. No se vea. Ya hemos encontrado esto. Nos ponemos una plaga en un instante. La switch es la bomba. Los jugadores de un juego en un canal lleva bombas, me dan... La mano... Las manos atrás... ¿Tienes la mano derecha? Coja la mano con la mano izquierda. Porque la mano en cuanto sea. Así se ve en otro escondo... Ahora veamos que pase. Pues se le va a pegar un puñal bajo a la tienda. Eso va a pasar. ¡Sí, sí, sí! ¿Había que apretar el botón? No, no ha apretado nada, ¿eh? Le he chillado mucho. Eh, pues. Apuradito, nada. Pero este sí que es a tres, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Tus facciones son de mujer mayor. Te gusta, ¿eh? Y con ellos, los manos en los luces. Las tenemos que sentar. Claro, que no falla. En cuanto sea, dígame. Dígame. Yo sé que si lo hemos hecho tanto que no sé qué he dicho. Podemos recordar que dígame. ¡Que no! No, papá, ahí se va a llamar. Ah, ¿qué? ¿Que tenéis una guerrilla? Adelante. Ojalá es una buena vieja. Ay, me cojo la embolia. Estoy tan concentrado. ¿Qué es eso? ¿Que suena finca o qué? Ya te lo he liado. No. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No ves, Vicente! ¡Mira mi cara, no ves! Casi te ha descalificado por tomar el directo. La de... ¡Se maten! O sea, es que... Es que... Es que no he acercado. No sé que he cogido. He cogido mantén. Está usted despedido. Y con razón. ¿Qué diablos estás haciendo en mi oficina? ¿Qué diablos estás haciendo en mi oficina? Ya sabemos jugar, venga. A ver, podríamos tenerlo en la muñeca y sería el primero que levantar y sería todo mucho más seguro. O en el bolsillo. Pero es lo menos divertido. Podemos hacerlo más divertido y ponernos uno a la punta y tener que correr. Pero eso es modo... ¡Aquí le haremos la tele! ¡Eh! O en el culo, ya. No, esto ya se puede mostrar. No, aquí en el culo. En el culo. ¡Ya! A él me cogen con ese impetu y juego, eh. Ya te digo. Tiro el móvil. ¡Piruí! Ahora, joder, a los estrellas de... ¡Adelante! Me dejes de lloviendo a fuego. No tiene que ver. Igual que a mí. Claro, por ejemplo. Pero usted está en la esperanza de hacer cogen con el chero. ¡Tiro! ¡Tiro el! Ha sonado distinto. ¡Era el piruí, piruí! ¡Claro! ¡PALWASTER! oye a la llora no lo hace con lo siguiente, C de que ha sido quieto, eso se me da bien de dormir uff, bueno, me voy a hacer yoga después de la correa verás desde la posición del borracho tumbado me encanta lo super bien grabado que está esta y lo super más grabado que está uff 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 aaaaaa 3 ah que encima hay que aguantar ya está ya está, se lo dejaría este lo tengo ganado si es de que Vicente se canse, lo tengo ganado Vicente está muerto en el suelo es que estoy a la postura para la postura manos frente a frente y avanzar y una fuerza adelante adelante qué técnicamente sólo puede coger la mano de adelante ¿no? voy a mi pez bueno 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 presiona las rodillas jajajaja como que ya está? ¿quién ha acabado? uff ¿por qué? soy el maestro del termino me vea wow tengo que empezar ahí pues pues Vicente no es para me ha quedado el colín no no espera espero espera estoy en la mierda Si movemos es cambiar de postura Se va a acercar al yo, ahora ya estáis Eso va a acercar al mí, ¿vale? ¡Socorro! ¿Qué trampas se me hacen con esto? Ya está ¡Qué bueno soy! ¿Has ganado? O sea, ¿te andaréis? ¿Pero es un colibri? Bueno, soy el maestro hacen aquí, ¿eh? Y esto ya es perrita, ¿eh? Nada, me va a faltar, me va a faltar ¿Qué te dan vueltas? Hay que desenlazarlo ¡Buah! Tremendo, ¿no? Espera, espera, sí, sí, sí Vamos a quitarlo de esto de aquí Vamos a acabar con la mano volada así, ¿no? ¿Y dónde está el Ron? Para jugar a esto Ojalá sea actor de estos primeros Ya para allá O mejor todavía Mejor, se lo juro Vamos a hacer el RON Un saludo ¡Uf! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para allá! ¡Se me enredó! ¡Se me enredó! ¡Para aquí! ¡Para allá! ¡Para aquí! ¡Para allá! ¡Para aquí! ¡Está en rojo! ¡Uf! 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 ¡Me enredo con la correa! ¡Me enredo con la correa! ¡A ver, no voy tan rápido! Me pierdo, me pierdo Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Hay que poder remontar el vídeo desde que haces salida No sale y me lia fuerte La cosa es sí, despacio, pero seguro Mira, mira, mira Mira lo que me quedaba Nada Palpaste, Vicente Seguramente el record debe estar en el 7.5 o algo así ¿O sea, tan poco? ¿Otra vez en este? Sí, sí, creo que bueno Sí, sí, creo que bueno No, no, o sea, yo no me gana seguro La verdad es ir despacio No me he hecho ningún nudo entre los dedos Eso ha sido lo extraño Yo le dame vuelta a la vez, ¿no? ¿La nudo entero, Vicente? No, no sé qué está haciendo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es el equivalente al corrido con alguien Busca un motor, André Te creo que el André es que una no es una más que un caballo para ganarse por la calle Solo a ver si eres Bueno, pero ahora sí con la calle Pero va muy rápido O sea, 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 va muy rápido Como contigo, Vicente, al final me he vuelto a rayar yo solo Si va rápido, sí Antes de ser nuestro pirata oficial El juego de muñeca Eres oficialmente el pirata del 24-70 Pues a ver, me he colado, ¿eh? Joder, sí, qué segundo Como a Vicente Se me ha ido el cofre, no se coincide con el mando No, no, otro no, pero bueno, nada más A ver quién pierde, ¿no? Estaría, uff, uff Oh, 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 oh Tenía que, oh, tenía que llegar Aquí no tengo que sentar No, Vicente cuando... Vamos a quitar la silla Se siente Por menos hacer ese movimiento valía pena Yo me he comprado la dilente en 1 de Swiss Fabian Tus largos direnos de la pirata La cosa es que hay que hacerlo como así, ¿sabes? Que le apete el botón Buah Tu laberro se rasturía a arranso fruto, Vicente Hostia, es que estoy muy violento Estos muy violentos estar cara a cara con Vicente Bueno, y si lo ves en la cámara ya ¿Alguien os dañaba más leche? ¿Qué contestan los dos? Sí, sí, está, está No, sí, estoy más ajustado que el dañito Sí, no se cae No puedo decir nada que lo probara No se ha hecho Venga Yo tengo que mirar los ojos, realmente Supongo Yo no voy a estar gordo Vale, y que arriba, abajo, arriba, abajo No, arriba, abajo, aquí ¿Qué es tu gordeña? ¡Dios! Mirad en las manos Gordeña, bien Esto es más fatal Vicente ¿Cómo se hace esto? Pobre vaca Mirad en las manos, Vicente Creo que esto es el mejor momento del canal de la historia Es que no sé cómo va, te lo juro Mira el chonazo De verdad, no sé cómo va Bueno, lo que parece asturiano es Jona, ¿eh? Madre mía, que lamentable es que ya sepa que me encontré Que te lo ha hecho Pascual ¡Oye! ¡Venga, Vicente! ¿Cómo lo ha hecho? Se ha estado muy tarde preguntándose qué estaba pasando A ver cuánto pasos lo he hecho Con tus bajos te vas a beber Baby, que la leche Que se beban la leche Pero no puede ser O sea, yo estaba... O sea, es que te he oído muchos chorazos fuertes Viva dentro de muchos chorazos ¿El azul es ese seguro? Sí ¿El de ese lado, digo? ¿Y el izquierdo? Vale, vale, vale Sí, sí Venga, va Sí, sí, esto es de la derecha Es imposible, eso sería más leche de Jona ¿Qué harías? Mi leche es mejor Tiene marido a mí Aquí el pan spreading, ¿sabes? Para que no me quede incómodo esto ¿Listos? 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 ¡Favor, señal! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Va mucho más rápido, Vicente! ¿Ahora? ¡Uuuh! ¡Va mucho más rápido! ¡No! Seguida la te pilla, ¿sabes? ¿Qué pilla de tu día? ¡Pues estoy manchando la pantalla! ¿Qué viene tan malo? O sea, ya... Es que me hipnotiza Igual, ha llenado 13 litros, ¿eh? ¿Qué gana ahora? A Vicente, a ganar y Vicente seguro No, no sé, en serio 14 vasos ¿14 vasos? Es que así, no, no O sea, ahora te pago por encima Ahora sí la normalidad Andrés, ¿quieres probar? Sí Juega tú con él Juega tú con él Juega tú con él Quiere ser el mejor ordeñeño del canal Yo he tenido bastante Entre ver el ordeñeño y el más spreading que tenía ahí Juega tú con él Pair un grande ¡Baja! ¡Aaah! Repetir, repetir Vale, vale Es... Hacer así, ¿no? Y, mientras bajas Apretar los botones ¡Ah! Hay que apretar arriba, ¿aah? Se han ganado dos a la vez Vale ¿Quedo descansar? No, no, no descansar Que descansar después de desboxear no hay de ardeñar ¡Trenar! Vale, por eso ganaba a Vicente ¿Cuál es ese? Lo he enseñado antes, ¿eh? Vicente, mientras me ordeñas, mira a ver No sé si ordeñen ni a ti, de hecho Si ordeñan una... Una gastronomía muy buena Voy a poner aquí Aquí abajo, por favor, poner el logo de Brothers Esta parte Vale ¡Mucho bajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dios santo! ¡Qué ordesco esto! Es violento, ¿eh? No mides De una gota, ¿vale? Deja las secas O me va a cajar esta sin bus La voy a dejar Se me sale escogiendo mujeres, ¿eh? Cambia de mano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no A dos latias. A tres pasos. Se nota que es el cuadro. Y un criticador. Guay. Es que... Están entiéndolo. Ibai muy cerca todo el rato. Con nada. Se me escurre de las manos. No sé si que te escurres. Y ahora si quieres te puedes tirar aquí. En plan... Para ir hacia arriba. Es igual ya. No, mirad cuánto fuimos a este. A ver, la sola. Ah. Muy bien. Si me ha quedado la mano de tu pausa. No es muy rápido tú. Ya ves. Es que con más calma. Más preliminar. No, no. No, no. No, no. Claro. Ahí está. Es imposible. Es imposible. 10, 15. Record. Y eso que he hecho 10 pasos. Para beber a los colegios. Joder. Tiene una toalla africana. No, le toca a Vicente dejarlo. De verdad. Sí, sí. Ahora le haces un poco el brazo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si. Print. Dej Bild. ¡Gracias!